¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Camila y estoy muy feliz de estar otra semana más como ustedes. Ayer fue un día internacional de la mejor amiga y ya que como estoy en Medellín con mi mejor amiga, en la casa de mi mejor amiga, le dije, ¿por qué no grabamos el tag de la mejor premio? Entonces me dijo, qué pereza, pero bueno. Casualmente también me llaman Camilas, súper creativos de sus papás. Yo hace rato ya había hecho el tag del mejor amigo, pero llegó el momento de ser el de la mejor amiga. ¿Estás preparada? Sí. Pregunta número uno. ¿Cómo se conocía en una mini teca? ¿Te acuerdas? Sí, sí. En la de Mariana. En la de Mariana, sí. Ajá. O sea, nos conocíamos, pero no sabíamos. Teníamos como diez años. Ajá. Pero no sabíamos que yo era amiga de su hermana, porque yo estudiaba en el colección de su hermana. Yo estudiaba en mi hermana. Entonces un día yo fui a la casa de su hermana, como para estar con su hermana, y estaba yo como, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de niños? ¿Qué hago? Y pues bueno, así nos conocíamos. Así fue. Súper equis. Sí. ¿Cuál es su memoria favorita juntas? ¿Tenemos muchas? Sí, nos ha pasado de todos. No, yo creo que nuestra memoria favorita juntas, algo que yo recuerdo terrible, pues no terrible, pero así muy en mi mente, es cuando me contaste que estabas embarazada, Jerónimo. ¡Duro! ¡Duro! Me acuerdo que estábamos en la fila del almuerzo para alcohol en el colegio, y yo tengo algo que contarte y ella me miró como, ¿qué te pasó? Y yo, estoy embarazada. O no sé, si te dije que estaba embarazada. Sí, estoy embarazada y yo, ay, sí, ya, bueno. Te lo juro, estoy embarazada. Y yo como... La dejaste poner válida y yo embarazada también, yo válida. Con mi jardinera y todo. Y yo... Una memoria haciendo tal así... Fue súper divertido, no. Pero... Pero fue algo que nos dejó las dos como... La vida. Describe a la otra en una sola palabra. Loca porque tú eres una persona súper como... Ay, bueno, hagámosle. O sea, yo prácticamente te puedo ir así como loca. Entonces, estamos locas. ¡Locas! Entonces, extrovertida. Sí, sí. Más bien como que estamos definidas las dos con esa misma palabra. O sea, las extrovertidas. ¿Cuál es tu trabajo ideal? O sea, ¿cuál es mi trabajo ideal? ¿Cuál es tu? Yo pensaría que tu trabajo ideal es como en una finca con caballos, vacas, marranos, como manejando un imperio agrícola. Tu trabajo ideal es como de moda total. ¿Cuál es tu marca favorita de maquillaje? Bueno, la tuya es yo. Ajá. No, o sea que con mi cosa es lo que te gusta lo tienes, ¿no? Ajá. Así tenemos un invitado a Mercedes. ¿Qué es algo que te molesta de la otra persona? Me molesta de ti que en serio me logran manipular mucho para hacer cosas que yo no quiero. Tienes ese poder de manipulación sobre el mundo. Ok. Que no te vas a apapachar. O sea, es lo más triste del mundo. No te vas a enamorar ni de que nos dejen ni de los peces. Ajá. Si pudieran ir en alguna parte del mundo juntas, ¿a dónde irían y por qué? Hace poco estábamos hablando. Sí, sí. O sea, no sé si un lugar así súper... Es un lugar exacto, pero sí hemos como... Una semana así tipo Acapulco. Y ya estamos ya practicando pinche. Así. Pinche Acapulco. Pinche Acapulco. Sí, sí. Ajá, sí. Algo así como Acapulco, Capulco, así loco, loco party. Loco party forever. ¿Cuál es tu como chiste interno favorito? Disculpe. Un día yo quería pedirle perdón a una persona que no podía decir su nombre. Y yo estaba tan nerviosa de pedirle perdón que no le dije como ay, perdóname. Y le dije, discúlpeme, por favor. Y se fue lo más horrible. Y yo dije, discúlpense lo haga, discúlpeme. ¿Quién se demora más en arreglarse con las mañanas? Yo. O sea, tú eres súper difícil. Que te llame. Ay, sé. Se despierta y ya está vestida y bañada. ¿Cuál es tu estación favorita? Como el verano. Yo diría que la primavera. Ah, yo tenía que responder la tuya, pendeja. Ay, qué bueno. ¿Cuál es tu canción favorita? Creo que la de la semana tuya es una de banda. Cualquiera. Es un problema. Es un... Se lo haga escuchar música como toda. Así como... Te olvidaré. Mi amor. Sí, algo así. Como más Melendi, como esas cositas. Y empieza el día como... No, no, no. Mira cómo te voy a olvidar. Te voy a acompañar. ¿Qué se siente ser mejor amiga de alguien que está obsesionada con YouTube? Pues no le he encontrado el sentido de ver un video de alguna persona haciendo algo así. Entonces, he aprendido esas cosas. He aprendido a ser más tolerante. Crecí como a conocer más porque no tenía ni idea... O sea, yo no tenía ni idea de que existían personas que podían hacer videos y esas cosas. O sea, no. Él es Jerónimo, el hijo de Camila. Por si sea así. Que un niño raro. No hay su cuarto. ¿Tacones o baletas? O sea, yo digo que tú te gusta más tacones como para estar así súper sexy. Pero baletas como porque te toca con Jerónimo andar así en la juega. Yo digo que tacones porque tortura no te da. Y baletas como cuando me llevas con género. Ajá. ¿Pantalones o vestidos? Sí. O sea, estábamos hablando hace poquito que no podemos utilizar un vestido porque a toda hora estamos subiéndonos los pelos sin pensar. Nos gusta remancándolo como en los cupos. Obviamente tiene que nadie vea, pero es muy consciente. Ajá. Entonces es mejor andar en pantalón para no andar mostrando cupos a toda hora. ¿Animal favorito? Marrano. ¿Pero el tuyo o el mío? El tuyo. El mío obviamente es el marrano. Y el tuyo también te gustan mucho los marranos, pero también te gustan los caballos, pero también te gustan los perros, pero también te gustan los perros. ¿Te gustan los perros? ¿Te gustan los perros? A mí me gustan los marranos. Si tu casa se estuviera quemando y toda tu familia estuviera a salvo, ¿qué te llevarías y por qué? Yo pienso que tú te llevarías... Tu computador. Imagíname tu celular, yo creo que tú la llevarías pegando. No, yo también iba a decir que tu computador es uno que más te lleva. Pues nada. No está corriendo. No tacones, no está tacones, por favor, salve. Mi vestido favorito, ¿no? Pues salga corriendo y sálvese. ¿Comedia, horror o románticas? Infantiles. O sea, no están en la lista, pero entre más muñequito tenga, más te gustan. ¿Como romántico? Ajá, sí. ¿Cuál es tu película favorita? Cualquiera de Disney o Pixar o de esas cosas. Pues si no sabe usted qué va a ser. No, es que solo van muñequitos, o sea, todas las de Disney. Por eso. Pero es como, no sé... No, de esas cosas yo no hablo nunca con Camila. O sea... No. Es como... ¿Qué es la ocasión? ¿Cuá? ¿Cuá? ¿Qué es algo raro que la otra come? Mmm... Vegetales. Vegetales, pero eso no es raro. O sea, digamos, eso es la gente normal. La come que tú y lo lo comas es diferente. Ok. Y a ti, no sé, tú a veces sí comes cosas medio rarongas. Como... O sea, le echas y tú como al mango cosas raras. Ay, calma. Lo que pasa es que hay gente normal que a ti no se te hace como mal. No. O sea, tú eres la rara. Como que tú comes como esa... ¿A bichuela no? ¿A racacha? No. Ay, la moradita. Sí, la moradita. ¿Ustedes tienen algo juntas? ¡Sí! ¡Estamos juntas! ¡Ay! ¡Sí! Me va a cortar. Qué bella besita. Gracias por no acordarte que te asustaste a tu amigo. Tu amigo. Ay, tenemos aretes juntas. Ah, sí. Lo que pasa es que no me los puse, pero tengo todas estas llenas de aretes. Yo también. La pasión por... El amor. ¿Cuál es tu show favorito de televisión? El tuyo, no sé, es que es... O sea, yo creo que es HTV. O sea, digamos... Pero eso no es un programa. Pero, pues, es un programa de HTV. Bueno, ¿quién es lo que más hace? Si es mamá, ves todo el día televisión. Si tú vas a estar en el jardín, por lo menos escuchar música como para no... ¿Ves este? No. ¿Qué? ¿Tualizarte? ¡Bamba macho! Bamba macho. Bamba macho. Nomás una boleta. Pero creo que nadie del mundo escucha bandas, queridos mexicanos. ¿Cómo así? O sea, hay mil canciones que podría decirles ya a todos para que las oigan. No, amiga. Ni lo hagan. Ni lo hagan. Así que ya saben que nosotros sí que nos tocan la vida. Bueno, eso ha sido todas las preguntas. Espero que les haya gustado. Espero que nos hayan conocido un poquito más. Si se les ha gustado un tag. Valgan, denle un abrazo a tus mejores amigas. Ese es lo más fingido que hiciste. Me mola. Yo voy a mostrar amor en otros dos términos. Sí. No afectuosos así, acupuchables, sino de otro sentido. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal. Por favor, suscríbete tú también. Chicas, donde veo todo el video. Ni siquiera ve mis videos. Es como, amiga, viste mi video. Es que lo voy a ver. Viste mi video del aniversario. Estuvo súper romántico. Ella, ¿qué es eso? ¿Cumpleaniversario en dónde? ¿Hace videos? ¿Cuándo? Denle un like si les gustó. Si se divirtieron con nosotras, las chicas de rojo. Hashtag las sus vertidas. Sí, qué bueno. En verdad, ustedes no saben a veces cuando estamos juntas y nos unimos la gente. Digamos que no nos aguanta. No les gusta nuestra presencia unida. Por eso nos separaron de ciudad. Literal a siete horas de distancia. Entonces, como que bueno. Muchas gracias por haber estado aquí. ¡Un gustazo! Si no me siguen en mis redes sociales aquí abajito, se las voy a dejar para que vayan. Y me sigan, no les voy a dejar las de ella, porque no les gustan esas cosas. Fueron mil gracias. Un besito. ¡Ay, bueno! La gente social. ¡Los vemos! Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Chau!